No es obligatorio el que tengan. Que tengan grabadora de vuelo, incluso que permita escuchar a los pilotos en las grabaciones de cabina, pues seguramente sería más que deseable, ¿no? Cinco. Los que estaban listados, de las personas que puse… Correcto. Además, también habían, por ejemplo, celulares, esos están en resguardo de las autoridades ministeriales. Hay una pieza faltante que no es relevante, seguramente se cayó en el… como es terreno también suelto, con la… no tenemos idea, no es relevante. Esa es la conclusión a la que llegaron los peritos y los peritos extranjeros. Circuló la versión de que una de las piezas en el helicóptero había sido adquirida en el Mercado Negro o que era pirata y esto habría causado el accidente. No, no, no tenemos… Esa es una especulación. ¿Quién sabe dónde sacarlo? No, no, no tenemos… Coca-Cola. Coca-Cola.